En territorio español se encuentran los cuatro remadores que viajaron para iniciar su preparación en la disciplina de canotaje con el fin de participar en los Juegos Deportivos Nacionales 2023. Satisfecho y motivado por la oportunidad se encuentra Javier Pérez, entrenador de la Liga Santanderiana de Canotaje, quien habló sobre el proceso de entrenamiento que han tenido los deportistas durante estos días. Estamos con los dos canotistas Daniel Alexander Palencia y Héctor Julián Morales, con dos callas masculinos, John Héctor Pacheco y Misael Steven Moreno, todos de allá de Barranca Bermeja, nacidos y criados en el barrio San Silvestre, y pues contentos de estar aquí, de aprender, de mejorar y de representar a Barranca Bermeja aquí en España. Es de recalcar que los representantes barranqueños son los opcionados para obtener las medallas en Juegos Nacionales. No, hemos estado hablando bastante con el profe José Andrés y él dice que nosotros allá en Barranca Bermeja tenemos un espacio espectacular para practicar esta disciplina deportiva. Aquí se practica es en río, aquí lo practicamos en río, que son aguas quietas, pero de todos modos son ríos, a diferencia de nosotros allá que son ciénagas y lagunas, y la ciénaga San Silvestre es un escenario espectacular para practicar el canotaje. Él dice que tenemos que explotar mucho más ese escenario deportivo, que tenemos un clima, tenemos el agua, tenemos todo el espacio para trabajar todos los 12 meses del año. Por ahora, los representantes de Barranca Bermeja disfrutan su experiencia y se encuentran preparando arduamente para obtener buenos resultados en los Juegos Nacionales.